Y en la voz de barrio Germán Camacho y los bombones de la cumbia No puedo comprender por qué me dices hoy Que tú ya no me quieres y tienes que partir Confundido estoy, ayer dijiste amor Que yo era en tu vida tu única ilusión Presiento que hoy aquí el río se secó Y no voy a quedarme para verte partir Sin ella me siento morir Los días son eternos y todo ya cambió La flor que me dejaste marchito Sin ella me siento morir Y en mi jardín se escucha El eco de tu voz Y yo que estoy llorando por tu amor Vuelve cariño a mi Vuelve que yo sin ti Me estoy volviendo loco por no tenerte a ti Confundido estoy, ayer dijiste amor Que yo era en tu vida tu única ilusión Presiento que hoy aquí el río se secó Y no voy a quedarme para verte partir Sin ella me siento morir Sin ella me siento morir Y en mi jardín se escucha el eco de tu voz Y yo que estoy llorando por tu amor Sin ella me siento morir Los días son eternos y todo ya cambió La flor que me dejaste marchito No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo